Para disfrutar de la mejor música Oye, ¿te puedo ayudar? Bueno Gracias Claro ¿Cómo te llamas? David ¿Y tú? Isabela Tengo un frecuente problema y trato de enfrentarlo y algo sale mal Tengo tu casa en el aire y te tengo a mi lado y pienso sin pensar Tienes mi razón, mi calma, mis obligaciones y mi voluntad Yo soy dueño de un sequión que te puedo prestar cuando te sientas mal Y eres pura medicina pero naturista y eres vida y la super Voy con la tensión abajo y voy con la vida y la tuya Entre mi vida y la tuya ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! Gracias por ver el video.